Con esto cancelamos todo lo correspondiente al año 2012 y iniciamos ya de forma normal el 2013. El pago de este mes al final va a ser los últimos 5 días de este mes y esperamos que se haga de forma simultánea, tanto el salario como el bono. Gracias. Gracias.